Buenas, buenas, aquí estamos nuevamente con todo el ánimo y buena onda para poder terminar Mega Man 1 Anteriormente, en el capítulo anterior, matamos a todos los robots que pueden ver ahí, ¿cachai? Y llegamos hasta el Dr. Willy Bueno, veamos que nos va a presentar el Dr. Willy en su castillo de la muerte, lleno de robots y weah Nos dan 200 lucas por matar a este viejo, mira tú Lo vamos a hacer cagar apenas lleguemos, weah, de grasa ¿Dónde está escondida la weah? La rata Y como siempre, ¿cómo suena despacio el dígito este, eh? Vamos, démosle, demás lo matamos ¿Qué nos aparece primero al tener uno de estos robots de mierda con un sopapo en el hoyo, weah, que puta Son un cacho, weah Vamos a ir avanzando, weah, y nos vamos a encontrar con más mierdas de robots sopapo, weah La weah de mierda, es como un invict, weah, hecha media que le colocaron un sopapo en la raja Ya va, afortunadamente pasamos invictos por ahí, weah, en la raja Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar el arma de Goodman, que nos va a servir para poder limpiar el camino De toda la mierda, mira el bug culeado, un bug De toda la mierda que está ahí, weah, está Seguido acá, eh, vamos a ocupar los puentecitos estos Los vamos a poner, puta no, los puse muy encima Ahora, cuando la weah, eso, pégame, pues concha de tu madre, eso, vuelve a pegarme Vamos a poner, ahora, la mierda, me vuelve a pegar Si el juego sea la concha de su madre, puta la weah, weah, ¿por qué pasan estas weah? Ahora Ya, y podemos ir avanzando, weah Oye, weah, me pasan cada weah con Mega Man, weah Por ejemplo, acá no se puede saltar, weah, es casi imposible, mira No se puede la weah Y aquí más encima, weah, por lo general hay un error, weah, de programación que hay subiendo la escalera y un mono culeado se cae de acá, mira, a ver si sale Mira la weah, no se puede evitar, weah, un juego culeado, weah Tiene mucho error esta weah Ya, yo no estoy ni ahí conseguir con poca energía, weah, así que voy a, weah, romper toda esta mierda nomás y pico, weah Ya Aunque se gaste el arma Ya, vamos a grabar un puente acá y vamos a ir a recuperarnos de energía El problema es que van a seguir saliendo esas weahs de mono, weah Quedate los weahs, monos culeados Ya, démosle, weah Muérete Eso, haceme gastar más el arma porque, weah, es el arma que tengo que ocupar para el final Dale, conejo culeado, ya Vamos a ocupar de nuevo la arma de Gutsman, weah, y la vamos, vamos a limpiar el camino Muérete Encima no le llega la weah Vamos a bajar acá Y vamos a esquivar las balas que vienen desde Mario Bros 3, weah, hasta Mega Man, weah No se quien le habrá copiado a quien acá, weah La gente de Capcom, weah, o la gente de los Mario, weah Creo que los de Capcom Ya, sigamos avanzando, y... Aquí nos vamos a encontrar con esta... Miren, la weah mongólica, weah Vengo recién llegando y me llega una bala Ya... Ya, vamos a tirar estas weahs porque no estoy ni ahí, weah, con... Vamos Oye, esa weah fue weah Bonos de mierda, weah Bueno, aquí nosotros tenemos que subir con nuestros puentecitos Tenemos que hacerlo con mucho cuidado para no gastar tantos de estos Y aquí vamos a ocupar tres más A ver... Llegamos igual, buena Ya, estamos ok Chucha, casi me caigo Estamos ok, y aquí vamos a ocupar el arma de Gutsman Ya, en este momento es cuando yo voy a poner una cara muy seria para poder jugar Así que si me... Voy a dejar de hablar para enfrentarme a este jefe Pueden cagarse la risa y la cara de weah que pongo y toda la weah Pero este jefe es complicado Eh... démosle, ojalá es que no nos mate Caraculea Caraculea Cercaduliano Cercaduliano WAM Cercaduliano ¡Suscríbete al canal! ¡Lo maté! ¡Mono culeado! Tenéis que estar saltando esas hueas como locos Para que no te toquen Pero lo logramos Sigamos avanzando Esperemos matar al mono que viene ahora Esperemos que no nos maten Estamos con poca energía de arma Ya, vámonos El suelo se resbala acá El mono culeado Así que hay que tener mucho cuidado Porque te resbala ahí Ya, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, 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 vámonos Es que nos va a matar este, vámonos Este vámonos es muy fácil, vámonos No puede matarnos, Kurt van, vámonos Es muy fácil, vámonos Y casi no llega esa hueá, ya, bien, vamos Uh Foda A ver, por favor no te caiga ahí Megaman Yo sé que el piso está resbaloso pero no quiero que te caiga ahí Ya, vamos Denme energía, por favor, denme algo de energía, please Maldita sea hueván ¿Ustedes creen que mate el mono con esa hueá energía que tengo ahí? Sí, y lo maté, hueás Y la hueá funcionó como boomerang Vamos avanzando nomás Ya, bombas Ya Ya Nooo, no quiero morir Vamos, vamos, concha de tu madre, vamos Megaman, hueón, tú puedes aguantar Ya, aguantamos Menos mal Ya, y aquí que onda, una vía, hueón Eh, eso es lo que me gustó, energía Ya, perfecto Vamos a ocupar nuestra barrita acá Para ganar esta vida y ser felices Yo creo que con esa energía que tenemos ahí no... ¿Por qué tengo tan poca energía, hueón? Vamos a ocupar el arma de Kurtman para limpiar esta cueva Mmm... Bien, no está mal Vamos Yo creo que lo más probable es que vayamos a morir acá, pero... 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 Al menos... Puta, a ver, no puedo bajar ahí Bueno Nos tocan y nos matan, así que ya, filo Lo bueno es que partimos de ahí y partimos llenos Mira, ahí tenemos como una vida buena Eso sí que me gustó Eh... Y vamos a cargar de nuevo a esta arma Bien, me gustó lo de la vida Lo que sí se nos está acabando es estas barritas Buenas Es como que si no hubiéramos perdido energía Ya, vamos a ocupar el arma del Eggman para limpiar esta zona Es lo más recomendable que ocupemos esta arma En ambos casos hay que ocuparla Y aquí... Ya... Bueno, menos mal... Puta, esa hueá... Error de mierda, hueón Ya Vamos a cargar nuestra ermita esa que nos sirve para... Esta Que nos deja un poquito más llenos Estamos como abajo de esa arma Eh... El Eggman Hmm... Ya, démosle nomás Ya... ¡Quiero eso! ¡Quiero eso, concha de tu madre! Ya... Y aquí yo creo que vamos a morir O no sé, en realidad Lo único que sé es que aquí hay que ocupar el arma de Eggman Para pelear con este jefe que es terriblemente erigido Esta es la clonación de Megaman Aquí voy a hacer algo, yo voy a... Voy a guardar ahí porque igual... Es un hueveo Y voy a guardar por si acaso, para que no nos peguemos todo el Tony Pero... Voy a tratar de matarlo Esperemos matarlo Y ahí está mi clon Muérete maldito clon Muérete 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 clon culiao Muérete weón Muérete ¿Murió o no? Mira la weá dura Lo matamos La pasamos, weón Menos mal, weón Puta que buena Es un weó Mega Man Es un weó ¿Cuánto nos dieron por matar a ese weón? Si es loca O sea, esto... Valgo menos que el Dr. Willy, weón Ya, y aquí que onda weón Ups Yo creo que lo importante ahora es que comencemos a... A respaldar, weón Armas Vamo Ya... No llegan igual las balas Vamos a limpiar con... Ya vamos a limpiar con el Ekman Me muero Ya... Eso, vamos Uy Uh... Vamos a matar a esa weá con la weá Cut No quiero arriesgarme que me maten Chucha No, por la mierda me estoy comiendo toda la weá, weón Mira la... Concha de su... No sé, hermana Ya... Ya... Tenemos tres vías todavía Igual vamos bien Nos vamos a armar y ahí nos empieza a llorar el agua ¿Qué onda? Mira los pingüinos Pingüinos culiados Eso... No es mala esta técnica, eh Ir disparando así Ya... Vamos bien Ya... Ya... Hay que fijarse si es que nos botan alguna weá, weón Para que no... Para que carguemos el arma, weón Ya... Ah, y aquí hay que ver con esta weá Bueno, esto es como una burbuja Un robot que está metido en una burbuja, weón Chucha ¿Por qué salió de allá, weón? Si a veces salía de arriba, weón Pura Ya... Para el hueveo Me va a matar el robot burbuja Pero qué chucha ¿Por qué, weón? ¿Por qué a mí me pasan estas weá? Muere, maldito robot ¿Cuántos robots? A ver... Vamos a ocupar esta weá Pero, weón, por la concha, tu madre Mira, la weá, weón Me matan... Me matan a... Un nada, po, weón Mira, encima perdimos los bloquecitos, weón Por la chucha, weón La weá injusta, weón Ya Bot, culiao, muérete Saca canas verdes megaman, weón Vamos, van dos Muérete, muérete, muérete Tres Eso, choca a mí, mátame Oh, salí con B Ya... ¿Lo podemos matar o no? Ya... Ya... A ver... ¿Podemos dar el arma este, weón? A ver si podemos, weón... Tirárselo a uno de estos Muérete Otro más, otro más Ahí viene Lo matamos No estamos tan mal, eh No estamos tan mal Pero puta megaman Quédese sacar canas verdes, weón Juego complicado Hmm... Tiene su técnica Ya... Ya... ¿Y aquí dónde estamos? Estamos ya prácticamente en el final Supongo Chucha, vienen esas weá Weón Que habían salido de Elegman Que nos tiraban electricidad Que soy rajado entonces ¿Es que no querían volver a salir más o no? Ahí vienen Vamos Sube megaman, corre Ya, vamos bien acá Mira, ahí hay un cargador A ver... ¿Qué nos faltan? No... Hay jefes que nos faltan matar Como Bomberman Que lo tenemos que matar con fuego Eh... Iceman Que lo tenemos que matar con Elegman Ese vamos a ocupar Bien, weón Te comiste la weá de energía que íbamos a ocupar Vamos Bota la weá, monosculeado, weón Vamos Viene bala, weón Nos van a hacer cagar igual como siempre, weón ¿Por qué? Mira, lleno de monos, weón Si lo único que quiero, weón, es... Hacer la weá Ya, vamos bien acá ¿Qué onda? Esta es weá Se supone que aquí tiene que venir como... Un carrito que nos lleva, no? Ahí está Eso, fácil la weá ¿Cuántas vías nos quedan? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, vamos a ver algo Nos quedan cero ya Nos vamos a dejar morir Para poder partir de ahí mismo con todas las vías, weón Si estamos puro weando Vamos a continuar ¿Ya? Sí, weón Muchos weón Oye, monos reculeados Qué onda, loco, weón Qué onda esos monos, weón Weón, subí lo más rápido posible Mira ¿Y ustedes cacharon que al principio no salieron estas weá? Qué weá, weón Fuego culeado raro, weón ¿Cachai? La weá es como impredecible, weón Salen de repente monos y de repente no salen, weón Fuego de mierda, weón A ver, qué armas tenemos para la cagada Ah, estamos llenos, weón Ya, si la vamos a pasar Vamos, avancemos no más Eh Ya que estamos llenos Vamos a ir haciendo cagar estas weas Que no... No hicieron la vida imposible de antes, weón Una Dos Tres Cuatro Al menos vamos con mejor energía que de antes, weón Y vamos con la arma llena, que es lo importante Ya Aquí en el carrito weón este que no... Aquí tenía... Yo me acuerdo que tenía que ocupar esta arma Claro, para poder pasar de largo Y se nos va el carro Linda la weá Ya vamos Ya pues, el carro Qué weá Ya démonos Ya nos vamos a enfrentar a estas mierdas nomás, weón Para que no weeen Ya, weón Ya No sé qué onda me pasó Estoy como... Estoy como Jetta Estoy como Jetta Estoy como Jetta Ya está, weón Último nivel de Mega Manpo, weón Mira, si esos monos no salían, weón ¿Por qué salen ahora? Ya Ya, pero calmémonos en un juego No han pasado cosas malas, weón Dentro de Mega Man y no es que se ha pasado cosas buenas Así que ya Avancemos nomás Ahora la pasamos Toma Ya... Ya... Concentro a ser el máximo Y ahora estamos pasando como por una fábrica de puros Goodsman A dos por uno Y nos gileamos Ya... Nos vamos a concentrar acá y vamos... Voy a... No sé si dejar de hablar un poquito A lo mejor a las locuras weas todo el rato Vamos a ocupar nuestra arma que era esta Nos vamos a subir en esta mierda Bien, Alejandro Tenía que haberlo hecho más largo No sé por qué, weón, estoy perdiendo en weas que... Weas que son re simples, weón Ya, vamos... Vamos a tratar de rescatar, weón Un poco de... De energía aquí con nuestra arma de Elekman No me quiero rendir, weón Bueno, en otro juego he tenido estos problemas también, weón, pero bueno Bueno, en otro juego he tenido estos problemas también, weón, pero bueno Bueno, en otro juego he tenido estos problemas también, weón, pero bueno Ya, aquí estamos, pasamos a esta parte del fin, weón, puta Qué weón más grande, weón, acertó, ¿no? Vamos a hacer algo, yo sé que ustedes se chorean Y vamos a guardar ahí Porque igual el Fome está viendo al weón acertar a las weas cien mil veces, puta Ya, por carro culeado llega Ya, aquí viene Vamos Perfecto, aquí está Uy, y esa wea que es como un... Que es como un... ¿cómo se llama? Esa wea que está allá... Miren, ya yo iré a cachar qué es lo que es, eh Vamos a guardar acá Yo quiero ver lo que es Yo creo que ustedes también quieren saber lo que es, ¿o no? A ver Ya, y esa wea que... Vamos a ver qué mierda... ¿Para qué chucha sirve? Ya, y esa wea que... Te llena completamente toda la energía Pa' esa wea ese... Weón, sale una pura vez en todo el juego la wea maldita weón Te llena... y te llena completamente Mira tú, no es malo Ya, a ver, ¿con quién nos vamos a enfrentar primero? Con el hombre bomba Este wea lo teníamos que matar con Fireman Muere, maldito bastardo Muere Ya... Muerte Ya tenemos listo este... Imbécil ¿Quién viene ahora? Oh, este weón era abrigio weón Este era con Iceman y era a puro pulso Ya, murió Estamos pa'l pico Finalmente... Goodman que se mata con esta wea la bomba, ¿no? No... Ya con esa wea vamos a matar a Coachman No, weón, este weón es el weón del hielo Este weón se mata con... Electricidad, vamos Pero weón, ¿por qué me pagan estas weas a mí? De nuevo toda la mierda Ya muérete, mono culeado, weón Cargase las weas como 100 veces, weón Mono de mierda, weón ¿Cuál viene ahora la wea del... Del... Del fuego? Hay que matarlo con Ice Ya... Ya muérete vos también Muy bien Muérete, mono culeado Ya, ¿cuál era ahora? El Iceman Que se mata con Elekman Qué weón más de mierda weón, vamos Y tengo porque no esquive bien esta wea, eh Ah, ahí sí Y ahora tenemos que matar al weón de la bomba O sea, el weón mongólico ese que nos deja el terremoto, weón Ahí está el hielo Ah Eso, tirame tu mierda Ya Muérete, por favor Boom Muérete, maldito Muérete, weón Muérete, weón ¿Murió? Oye, weón, pensé que iba a matar ese mono culeado, weón Ya, ¿y ahora? ¿Otro más? No, no puede ser, más monos no quiero Voy a morir Vamos a salvar, vamos a hacer una guaita, a ver Por si acaso Aunque no hemos ocupado ninguno A ver qué viene ahora Energía Lo vamos a ocupar con... Ya, Fireman El Dr. Willy, weón, puta, weón Deberían habernos dado... ¿Cuántas vidas tenemos, weón, puta Que no sean maricones, weón No puedo enfrentar al viejo culeado Con eso de energía Ya Ya, nos va a dejar morir y con la vida que tengo lo matamos ¿Les parece? Supongo que parto de ahí, pues A ver, vamos a guardar acá mismo Por si acá Y vamos con... Bueno, ya filo ¿De dónde partimos? Yo creo que de ahí Sí, de ahí mismo Ya está bien Lastimaos Llegó el momento De enfrentarse a este viejo de mierda Ya Concentración nuevamente Concentración, weón Ya, ¿cómo se mete esta nave? Con puro fuego Ya, vamos Le cagó Le cagó Y ahora cambiamos a este, weón Muerte, po viejo culeado No Estamos al borde de matarlo, weón Muerte, conchito madre Y murió Como siempre el viejo culeado rogando Mátalo, megaman Al fin murió Al fin murió ¿A quién le interesa el puntaje? La weón es que lo terminé, weón Por fin Queda trabajo, weón Buen tema Megaman Ha terminado La dominación Del mal Del malvado Y ha retornado Todo a la paz Pero antes Cuando termina esta Las batallas Nunca van a terminar, weón Y todo Toda la fuerza del mar Se han destruido Porque megaman Estar ahí para luchar, weón Hasta el final Por la paz, que creo De ahí a megaman, weón Corriendo Se acabó, weón Se acabó, lo terminamos Y ahora la típica, weón Que empiezan a mostrar ahí A todos los programadores Weón Y toda la weá, weón Puta que atroja El juego culeado, weón Y vale, es complicado Megaman 1 Yo lo admito Yo he jugado a megaman 2, 3 Y todas esas, weón Y... Los otros... Son más fáciles, weón Está guay, vale, es complicá Que onda el cuerpo de megaman Como que cambió De ahí está convertido en niño Una weá Rara, weón Hoy no puede tener esa ropa tan mala, weón Parece un runner Tiene pelo ahí Bien megaman Programador HMD Ahí megaman correr todo el día, weón Cacho un portaaviones, weón Ah no Un portaaviones Yo pensé que era un portaaviones Una ciudad Las torres gemelas eran esas que están allá Será Nueva York ¿Dónde va corriendo? Ahí está el Spire State también Bueno, ahí está la mina Presentado por Capcom Y ahí está el viejo culeado El famoso Dr. Lypo, weón El que estoy hablando desde el principio Y ahí está Megaman Esa mina se llama Roll Parece que es como la... La mina que... Que se come a Megaman Y toda la weá en la serie Así que, bueno Está terminado Megaman 1 Finalmente lo logramos Y... Bueno, esta imagen Si le doy Start Vuelve al principio Y bueno, obviamente, weón Ya puede volver a jugar de nuevo el juego Y toda la weá Así que eso, terminamos Megaman 1 En dos episodios así Porque... Para que no sea tan latero Y para que estuviera bien ordenado Bueno... Veamos que... Que pasa más adelante A lo mejor terminamos Megaman 2 3... 4... 5... 6... 6... 7... 8... 9... Quizás... Nos lanzamos con Megaman y todo lo... Toda esta aventura Ya, weón Recuerden suscribirse, weón Y los espero, weón Para que nos sigamos cagando la risa Con todos estos jueguitos de video, weón Del año del... Ñafle Ya, weón Que estén bien Y cuídense Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Um abrazo a todos